hola amigos de comunidad biker vamos a empezar hoy una nueva saga, una nueva sección de vídeo que vamos a titular la cruda realidad de cronchito hoy nos ha vuelto a sorprender y ahora va a explicar cómo ha sucedido que lleva un quemado en la rodilla por el interior yo no me lo explico lo lógico sería que llevase el quemado por fuera a tomar la curva ningún quemado pero bueno ahora lo voy a explicar bajo el efecto de la arcoja solamente lleva la cerveza y dos power eso es un chispa muy sencillo porque hemos hablado de esa y me he parado y como es la cruda realidad en mí no sé, me despisto eso ya lo sabemos pero he echado el cuerpo hacia adelante sin pensar en nada y he rozado la rodilla con la rueda entonces lo has echado para adelante pero para adelante claro, para adelante que bárbaro es la primera lo que es la típica posición esa que te he hecho así para relajarte así pero eso no es normal y entonces yo esto no da un bruce en la rodilla pero no le he hecho mucho hincapié hasta que ella ha bajado hasta abajo si lleva ahí, me parece que pone ahí saguaro digo, ostia esto parece que cuesta un poco Dios si pone saguaro bebe y me he repado la rodilla un poco un poco no, bastante esto lo has hecho con la cubierta delantera de la bici bajando no, bajando, o sea, bajando pero frenando amigos de comunidad veis que yo que lo conozco desde que nació yo no consigo entender como es posible bajando con la cubierta delantera que se haya hecho pero bueno, es cronchito muy sencillo porque luego, luego, que te roces en el gemelo con la rueda de atrás tendría explicación que se ha estirado la pierna a pesar de muchas veces te da un mes pero cronchito lo hace a su manera pero la rodilla con la rueda de atrás bueno mañana, mañana vamos mañana o pasado el próximo día que salga vamos que Pepe haga la posición es que ponen una posición cuando se pone a frenar porque como le gusta ir tirando la rueda así para los lados hace una posición un poco rara y entonces se echa todo por encima del manillén y entonces es eso bueno amigos de comunidad veis que pero que no es una posición idónea para montar bicicleta aquí despedimos el primer pedido y creo que lo vas a ver un tipo de la cruda realidad de cronchito saludos el afilador y ahora el freno no 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 no